Ya no ando pensándote, pensando en qué voy a hacer Pa' pasar bien esta noche sin ti Dime qué vamos a hacer, pa' volvernos a ver Si tú estabas ya, yo estoy aquí Dime qué vamos a hacer, pa' volvernos a ver No quiero estar más lejos de ti Respondo cada vez que preguntas qué haces Estoy solo aquí pensando en ti Pensando en ti Estoy solo aquí pensando en ti Y siento que estoy cada vez más lejos de lo que fue ayer Quiero un cuento y ahora estoy lejos de lo que fue Dime qué voy a hacer, pa' pasar bien esta noche sin ti Dime qué vamos a hacer, pa' volvernos a ver Si tú estabas ya, yo estoy aquí Pensando en ti Pensando en ti Estoy solo aquí pensando en ti Te estoy viendo en un cuento y creo que estoy cerca de perderme en tu cuerpo y en tu silueta Tenemos pendiente los días que te recogí después de la prepa Pero todo callao' pa' que nadie sepa Te escribí mis canciones de mi libreta Lo que dicen de mí, todo eso es peca Yo aquí pensando en ti y tú ni contestas Quiero probar tú lo que decís Quiero probar tú lo que ofrecer Volver a lo que ya te fuimos no me estresa Por esta distancia no me interesa Desde que te vi Dije vos quién es esa Bebé Quien está pensándote Pensando en qué voy a hacer Pa' pasar bien esta noche sin ti